Bueno, vamos a hacer un pequeño video sobre cómo dibujar una cabeza. Hay diferentes maneras, ¿no? Aquí es más o menos lo que... Las cosas que uno tiene que mantener en mente. Básico para los que recién empiezan, pues, ¿no? Lo primero es saber cómo... Los puntos claves de la cabeza, yo diría. La cabeza tiene... Esta es la vista frontal. Este es un círculo. Y aquí puede sacar un óvalo. Esa es la construcción básica. Ahí se ve el lumis, hay diferentes métodos. Pero a mí me gusta empezar siempre por... Por entendiendo las diferentes vistas, ¿no? La vista frontal, especialmente a la mitad es donde están los ojos. Ojos. Entonces, cuando tú usas una cabeza tienes que darte cuenta que este es... Hay un círculo que representa el cráneo y un óvalo que representa la cara. A la mitad se localizan los ojos. Y usualmente hay un espacio entre un ojo y otro ojo, ¿no? Y de ahí hay otro espacio más hasta el final de la... Hasta los costados de la cabeza. O sea, solamente se le da uno, 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 uno. Cinco ojos. Si tiras una línea hacia abajo... Más o menos tienes la nariz. La nariz... Este... Se divide... Bueno, acá... En esta zona más o menos está donde empieza el cabello. Se le dice Widow's Peak en castellano. O donde empieza la entrada del cabello. Están los ojos. La nariz. Y el mentón. Y acá va la boca. La boca a veces se alinea con el final de las... Si el ojo está así. Aquí tienes el lagrimal. Se alinea con la apertura de la boca. La nariz a veces es... El tamaño de un ojo. Pero eso son cosas... Esas son proporciones. Que hay que estar atentos, ¿no? Pero lo que más... Lo que más... Lo que más, este... Hay que estar siempre... Tomando en cuenta son las proporciones. Si mi cabeza mía este... En qué parte está... Donde empieza el pelo. En qué parte están los ojos. Que solamente es la mitad, como dije. La nariz. La boca. Tienen ciertas proporciones. En lumis. En todos es un tercio. Un tercio. La apertura de la boca. El mentón. Y la división. Y la división. Ten en cuenta la línea central. Esa es más o menos la construcción de... De la cara. O la cabeza, perdón. Si la hemos descostado es lo mismo. Y acá no estoy hablando de proporciones. Simplemente la construcción. Ya veremos quizás en un video más avanzado la... Las proporciones, ¿no? Eso tengo que revisarlo yo. Pero usualmente yo simplemente... ¿No? Sientes la cabeza y acá adentro va la... La cara, ¿no? La parte de la cara. Es como una... Una máscara. Esta es simplemente lo que está... Lo que hago son líneas de proyección. Así. Lo he estado. Para tener en cuenta que el objeto es tridimensional, ¿no? Entonces concibes... El cráneo y la cara que es esta. Está esto, ¿no? Me dan esta línea de esto. Me saca la nariz. Y de nuevo, los ojos. Los ojos hay que darse cuenta que están... Hacia adentro. Cuando lo ves de costado, están hacia adentro. Porque aquí... Tiene donde está la cavidad... El cráneo, ¿no? Esta línea va acá. La línea de la boca. La apertura de la boca. El mentón. A ver si transfiero esas distancias así. Este es importante. Estas cosas de transferir. Proporciones. Porque... Si estás haciendo una escultura... Acá va la oreja. La oreja está en un ángulo usualmente. No está recto, sino en un ángulo. Y casi está en la mitad... Más o menos del cráneo. Que se cuenta que el cráneo termina acá... Y por aquí está el cuello, ¿no? La cabeza tiene la parte de abajo de la quijada. Porque la quijada está acá. Tiene que ver el cuello. El cuello está... Se siente en un ángulo. Es un cilindro. Pero eso es lo básico que uno tiene que saber. De costado se ve así. El cuello sale casi por las orejas. Detrás de las orejas. Detrás de las orejas. La oreja siempre tiene la... Casi la distancia igual que es la nariz. Y la nariz va acá. Entonces estas cosas... El pelo. La patilla. Lo que sea, ¿no? Este tipo de cosas básicas hay que mantenerlas. Entonces si quieres estudiar las proporciones, no sé. Pues hay libros. Loomis o... Libros anatómicos te dicen las proporciones exactas, ¿no? Esto va en un rectángulo. Esto es un cuadrado. Pero más o menos yo siempre mantengo esas cosas en mente cuando hago una cabeza. Por atrás. Nada más ves el cráneo. Hacia arriba. Y aquí está el cuello, ¿no? Esto yo lo mostré en uno de mis videos en Facebook. Donde estábamos analizando Miguel Ángel. Como hice una cabecita de Bridgman. Bridgman se escribe así. Si no me equivoco. Él tiene un libro sobre todas las partes anatómicas, ¿no? Pero acá lo hice en arcilla. Una arcilla que se vuelve dura con el aire. Y luego la pinté blanca. Nada más para tratar de entender la tridimensionalidad de las cosas, ¿no? Como los ojos tienen su cavidad. La nariz sale. El hueso, el mentón, es bien grueso. Acá se nota, por acá. Esto tú lo ves en el cráneo. La quijada. La boca es como un... Va en curvatura porque ahí está la dentadura. Estas cosas hay que entrar en detalle. Y eso hay mucho en inglés. Por eso lo vamos a ver si lo hacemos en español. El pelo arriba. Pero lo importante, más que todo, antes de entrar a las anatomías, la oreja igualito, ¿no? Sobresale. Tiene un cierto ángulo desde arriba. La oreja es cuando esculpes. Tienes que estar entendiendo el frente, el costado, atrás, arriba. Para que todo esté correcto. Acá hay una curvatura, ¿no? La frente tiene una curvatura. Por ejemplo, hay un ángulo del labio superior y el labio inferior. Usualmente el superior sobresale más. Y esto es... Saber estas cosas en general y ya conforme... Dibujas, dibujas, cabezas, vas agarrando los patrones, ¿no? Acá de costado. Esta parte de acá. ¿Qué más? Se puede conseguir la cabeza, ¿no? Como... Siempre de óvalo y atrás le pones la... El cráneo, ¿no? Y acá empiezan a hacer las divisiones que he mencionado. Y eso es lo que uno hace cuando hace una cabeza. Desde arriba, como dije, el cráneo de atrás es más grande y el cráneo de atrás es más angosto. La nariz sobresale, la nariz sobresale, la oreja, ¿no? Una buena práctica es dibujar cabezas de la mente. Y eso es maeque. Sí. Y...? Lo que se puede conseguir, como se hace construirla en diferentes direcciones. Y si el cráneo de atrás es más grande, ¿no? Sin embargo, se puede frustrating. estos estudios así analíticos se van haciendo intuitivos y a veces dibujas y ni siquiera piensas en eso. También hay que saber que se puede poner la cabeza dentro de un cubo, se puede dividir, y adentro se va coincidiendo. Siempre hay que dibujar este, transparente, la bola, la cabeza, el cuello. Y ya, vamos a demostrarlo, porque todo este tipo de construcciones tienes que aplicarlo al lado, cuando dibujas una cabeza de vida o de la imaginación. Acá tengo una foto, una cabeza de un hombre, y la vamos a practicar, ¿no?, como una forma de estudio. Perdón, este video está en vivo, o sea que todo tipo de cosas suceden. Bueno, vamos a estudiarla. Cuando dibujo una de estas, me gusta hacer un pequeño bosquejo, rápido, para agarrar el, tratar de agarrar el carácter, ¿no? Y para mejorar la cabeza, pues hay que, obviamente hay que dibujar muchas, pero también hay que, ponte a estudiar el ojo, las diferentes partes del ojo, ¿no? Los párpados, el iris, el lagrimal, los diferentes cambios de grasa, todas estas cosas. Tienes que estudiar la nariz, sus diferentes partes anatómicas en diferentes posiciones, ¿no? Mirando hacia arriba, mirando hacia abajo. Vamos a hacer un video exclusivo sobre la nariz, ¿no? Usando ejemplos, este, geométricos y de unas láminas antiguas, para ir entendiendo cada, cada parte de la cabeza, ¿no? Lo que tienes que estudiar es las diferentes partes, en diferentes posiciones. Y eso, o lo haces de referencia, o de vida, o hay láminas antiguas, que se le dan al estudiante de dibujo, ¿no? El ojo, ves, el ojo va dentro de esta fuerte cavidad. Y este es un hombre, entonces, siempre la quijada es cuadrada, la frente es cuadrada, es un cuadrado. Un grande cuello, ¿no? Y si tú entiendes, este, la cabeza básico en un pequeño bosquejo, y hace, lo demás es detallar. ¿No? También siempre hay que acordarse que, este, a veces un, también hay cráneo, hay hueso. Este es hueso. Entonces, trato de dibujar varios, eh, varios, este, cráneos, en diferentes posiciones. Acá, por ejemplo, es donde están los, eh, los cachetes, y esta parte es hueso, si tú tocas este hueso. Con tu dedo puedes palpar, ¿no? Tienes el frente. El cráneo tiene un costado, tiene un, tiene arriba. La nariz es de hueso y es hueco, donde sobresale el cartílago. Entonces, entender ese, digamos, la arquitectura, la estructura del, parte del, parte del cráneo, parte cilíndrica, que hablábamos de los dientes. Dibuja cráneos, estudia los dientes, la quijada. No usa referencia, pero si puedes agarrar un, un, este, un esqueleto del natural es mucho mejor. La quijada es así. Tengo una vista desde arriba. Empiezas a entender que, ahí está la boca, y en la nariz, parte del cachete, y por aquí sale la oreja, ¿no? Y empieza acá el, los ojos y está el cráneo, ¿no? Hay una serie de anatomías. Pero saber ese cráneo es importante. Igualito voy a hacer un video de dibujo de las masas craneales. Eso sí vamos a usar referencia de un artista que simplifica eso. Se llama Hogarth. Es una parte de revisión para mí también, ¿no? Pero ese cráneo es importante. ¿Por qué? Porque ya después viene el músculo, ¿no? Y... Nos ponemos el músculo, o la carne. Por ejemplo, este es cartílago, toda la nariz. La boca va encima. Los ojos van adentro. Y acá hay carne al costado. Esta es prominencia craneal en la parte de las cejas. Pero todo este, por ejemplo, es relleno de músculo. Se empieza a agarrar músculo, ¿no? Acá son láminas muy, muy... muy suaves de músculo, pero va encima. El músculo. Entonces entender que es una serie de estructuras que crean la cabeza. No solamente es la parte superficial. Pero como digo, este... Lo importante es esto de la construcción y las proporciones. Y vamos a hacerlo en detalle. Pero esto es lo básico. Aprender la cabeza simétrica. Espaciar los ojos. El tamaño de la nariz. Donde va la apertura de la boca. Los ángulos del... De la quijada. Que conectan a las orejas. Y las orejas, como enseñaba en este... Son cartílagos que se pegan al costado, ¿no? Y la quijada es así. Consiguete un cráneo, vas entendiendo. Es volumétrica. Es volumétrica. Un volumen, ¿no? Debo empezarlo así y hacerlo un ovoide. Y ya. Esos dos volúmenes son importantes. El cilindro del cuello. Y la forma rara de... De la cabeza, ¿no? A ver, uno lo dibujan como... Lo dibujan como si fuera, este... Un casco. Ya. Vale. No, y tiene... Un cuadrado, ¿no? Tiene varios lados la cabeza. Otro cuadrado. Y acá se sienta en otro cuadrado. Es cuando ya nos ocupamos de... De perspectiva, ¿no? Con volúmenes sólidos. Y acá ya lo puedes empezar a hacer más orgánico. ¿Se cuenta? Como si fuera un robot. Es lo que tienes que saber más o menos, ¿no? Todo este tipo de conceptos. Y esto tiene que tenerlo en la cabeza. Hay que revisarlos. Hacer ese tipo de estudios. Individualmente. Del dibujo, ¿no? Por eso vamos a empezar con este tipo de cosas. Entonces... Eh... Acá le pongo cabeza. Y este le voy a tomar fotos para... Acuérdense que mi... Estos videos están en el blog, ¿no? En Facebook. Ahí tenía una... El nombre de mi Facebook, pero... Yo le tomé fotos a estas cosas. Para que... Si quieren estudiar o ver lo que he dibujado. Se ve ahí en un álbum de videos, ¿no? Pero esto lo encuentras bastante... Bastantes dibujos. Es cuestión de copiar estas cosas. ¿No? Entonces vamos a hacer la cabeza. Esta cabeza... Esta cabeza que... No he enseñado, ¿no? Esto se aplica en vida... De vida o... De la imaginación. Lo primero que quieres hacer es... Ver esa proporción. Y es rápido, ¿no? A ver si se ve. Este es el cuello. La división. Se trata de ver la cabeza. Como un volumen. Y ya luego lo empezamos a... A trabajar. No vamos a hacer un análisis de... De los... Planos de la cabeza. Eso es otro tema. Es simplemente como dibujar... De referencia, ¿no? Eh... Acá por ejemplo la sombra nos puede ayudar... Para localizar los ojos. Como digo, conforme vas dibujando muchas cabezas... Vas agarrando un patrón. Acá se ve el... El hueso y yo voy de frente al otro lado. Y acá lo marco. Porque hay sombra. Sé que es un cambio de... De... Este... Lo que se llama... Un cambio de forma, ¿no? Por la luz. Acá por ejemplo doy la vuelta. Y acá sale... El... El cuello. ¿No? Se va atrás y acá está el cráneo. Eh... Ya empiezo a hacer... Mis... Esa chine... Ver las proporciones. Más o menos acá está la oreja. Eh... Siempre me gusta agarrar la nariz. Porque te da buena... Una guía de dónde va a estar... Todas las cosas. Eh... ¿Dónde está el borrador? Eh... ¿Dónde está el borrador? Eh... Bueno... Usaremos borrador. A ver el ángulo de la nariz. Así. Más o menos ahí. Miro distancias, ¿no? La partitura del... El pelo. Entonces, antes de los detalles es trabajar el todo. Se cometen menos errores. Sí. Ya puedo ir... Chequeando los contornos. Acá, por ejemplo. Miren, si la nariz está acá... La apertura de la boca está acá. Chequeo mis ojos... Los ojos. Empiezo a concebir las fórmulas. Entonces... La distancia de acá es importante. por lo tanto a veces es como si fuera este un pedazo de arcilla que es maleable y ya las decisiones que hago es una vez lo hago esto entonces una vez que establezco digamos las proporciones, los lugares empiezo a ser más específico tratar de darle un poco de volumen por aquí tratar de ver esa pirámide antes de empezar a corregir los quizás es una línea muy dura es un estudio estamos trabajando en blanco quizás más fácil sería trabajar en papel tonado así podemos dar la luz bueno, déjame un momentito ¿pueden bajar? está grabando ¿qué más? necesito borrador ¿dónde puse mi borrador, carijo? aquí está, aquí está, aquí está bueno, sí, más o menos ya puedo ir borrando las líneas iniciales me parece muy fuerte y esto es un grafito B este tipo de cosas sería bueno usar un grafito más suave para que no te marque tanto y obviamente un papel mejor son papeles y eso de impresora porque es más rápido para hacer estas demostraciones no son este comisiones o algo así acá por ejemplo puedo empezar a hacer tono porque la barba me puede ayudar a construir y hay que estar pendientes de esa nariz la sombra la forma de la sombra eso te va a ir dando los lo parecido viene pues con el tiempo para ser un buen retratista hay que hacer muchas, muchas cabezas no es uno de mis fuertes pero por ahí he visto en el internet se están haciendo treinta días un reto de treinta días hacer solo cabezas realmente es así como yo dibujo me gusta dibujar muy que pueda poner mis dedos que pueda mover el retrato se va haciendo un proceso de acá como empieza el labio siempre manteniendo esa curvatura porque si no se puede perder fácilmente y a veces estas tus primeras líneas pueden fallar entonces acá no estamos viendo estructura ya estamos trabajando con ese conocimiento simplemente tratando de interpretar esa foto la referencia la vida esta es una buena referencia para ayudarse bueno cuando uno dibuja de vida es es un poquito diferente los mismos problemas pero las cosas cambian recuerda que es negro porque la luz no entra ahí entre la división de los dos del labio de los dos labios de esta forma bueno pues vamos a borrar llevamos media hora no está mal para un bosquejo un dibujo casi tratar de terminarlo ¿no? y por ejemplo si haces una buena ilustración un encargo yo diría este quizás un dibujo así rápido de media hora para entender la cabeza y ya después puedes hacerlo otra vez al tamaño deseado ¿no? con todos los acabados que quieras este perfectamente es un estudio para ir mejorando tu como artista tu habilidad de hacer cabezas es algo que hay que tener hay que tener la sombra me di cuenta que es el cuello un poquito largo pero el labio por ejemplo tiene sombra acá que es oscuro usualmente porque no pasa la luz usas la sombra y la luz para ir como esculpiendo la la cabeza poco a poco se van haciendo las cosas más oscuras pues aquí hay demasiado grafito es negro porque es un hueco van a ver los ojos siempre tienes el párpado superior que va debajo de la ceja el globo del ojo va adentro no es un globo liris palpado inferior y se ve pues la sombra abajo y un ojo puede ser un estudio de por si no obviamente es una manera muy muy buena de mejorar simplemente practicar ojos narices como dije para que cuando lo hagas sea un poquito más confortable narito párpado de arriba globo iris párpado inferior y hay que ser muy cuidadosos en los ojos porque son cejas te das cuenta cuando uno dibuja ya no es que empiezas con línea y y va sombreando no realmente puedes trabajar todo a la vez espontaneidad espontaneidad muy difícil en blanco hacer empezar a hacer el volumen porque tienes que llegar a sombrear casi todo después usar el difumino el difumino es simplemente para agarrar el material y abarcarlo rápidamente entonces acá si quieres vuelves a resculpir todo esto es oscuro y ya se puede aclarar a la forma de la oreja la oreja tiene las diferentes partes el lóbulo el trago el antitrago toda esta serie de cosas es que hay que empezar a darle esa curva y lo hago con la barba esta es textura ¿no? es como describes la barba poco a poco va a adquirir en tu forma para ser más cuidadoso con la ropa por ejemplo puedo usar monotinta para diferenciar la ropa ¿no? para darle un efecto más gráfico entonces hay una diferencia entre la cabeza y la ropa los retratos de Andigoni él hace mucho eso con témpera lo que hace es trabaja muy bien la cabeza y luego lo demás lo deja un poco suelto hay golpes de luz acá entonces vuelvo a tratar de darle esa luminosidad y forma no soy derecho entonces más fácil es para mí tirar el el tono así dejo en ver es cuestión de algo personal acá no hay que hacerlo tan duro sino va a parecer un casco entonces hay que buscar ahora lo natural otra vez esto y va plano todo el tono y lo agarro para usar esto borrador y saco las luces este más pensando como un pintor ¿no? pensando en tonos que hay que resolver la topografía está muy oscuro para que sea más suave un poco más oscuro porque tienes para ir resolviendo la nariz ¿no? vuelvo a repasar el tono hacia atrás lo que enseñaba acá acá se crea como un bulto arriba especialmente los hombres y se ve ahí en la referencia entonces baja sube sube porque la luz le pega ahí luego baja otra vez y esto sobresale entonces la luz te indica que está recibiendo como la forma recede y como la forma sobresale acá se ve por ejemplo luz aquí con el mismo dedo le hace una tonalidad suave acá se ve luz reflejada luego la vuelvo a oscurecer enfatizo en las partes bien oscuras donde la luz no penetra mira por ejemplo esto es cuestión de refinamiento ¿no? pero lo importante es saber las formas y eso te ayuda para empezar a hacer el efecto tienes que ser muy claro en lo que estás representando que no haya duda por ejemplo se ve un poquito más oscuro y eso es la técnica de entrelazado ¿no? muy calado ahí la barra la puedo oscurecer más y este papel ya tampoco va a dar mucho ¿no? ahí más o menos va quedando he estado trabajando en plano entonces es un poco difícil de que no haya distorsiones ya cuando hago mis videos en la mesa un poquito más diagonal se trabaja más fácil vamos a darle sombra acá quiero darle un poquito más de que se sienta curvo ¿no? estoy pensando en la superficie acá no está muy bien resuelto y este creo es problema de dibujo porque le dejé mucho quizá mucho espacio ahí pero no he perdido el parecido en algo está bueno pues si pones tu dibujo al revés y lo ves en la luz puedes ver si está distorsionado o no eso tienes que ir haciéndolo mientras lo dibujas antes de ir a un digamos a un resultado final acá por ejemplo puedo darle más oscuridad y aquí ya para acabar es simplemente sensaciones yo siento que es acá oscuro acá hay bastante oscuridad para cerrar ese pelo un poquito más de luz hay sombra pero no vale la pena ponerlo porque malograría hay sombra debajo del pelo pero malograría el efecto no necesariamente tienes que copiar todo lo que existe pero más o menos ahí está en el retrato casi 40 minutos de práctica puedes poner ejemplo lo puedes poner lado a lado y comparar ¿no? es una manera y te das cuenta pues que no va a ser igual porque no somos este no somos fotocopiadoras pero puedes darte cuenta que aquí hice la nariz quizás un poquito más pequeña acá faltó resolver esta parte de acá y hay cierta distorsión simplemente porque estoy trabajando en plano entonces pierdo justamente para demostrar mejor acá un poquito de tono en la oreja para que no esté tan blanca acá en las partes blancas quiero mantener la nariz en la próxima vamos a hacer una demostración de un maestro quizás copiando una cara de una pintura para ir aprendiendo o ir viendo como se llama la leche muy pura retratista bueno resuelve el problema de la cabeza acá por ejemplo lo que no agarre fue el carácter que es un poco más angosto lo anché mucho más alargado ese es el problema cuando tú ya tienes las proporciones listas y es cuestión de trabajarlo y ya no puedes ir atrás entonces este puede ser un estudio lo vuelves a dibujar por ejemplo ya vi que la cabeza esta es la parte que yo he fallado si regresamos a estructura delta no hay estructura pero los planos las formas simplificado esta es la parte sobresale realmente de repente necesito estudiar más esta parte de la hacer por ejemplo estudios así simplificados te ayuda a eliminar tanto detalle y tratar de verlo los cambios de superficie de una manera más fácil este labio hay que saber resolverlo como es así como es así labios un poquito más señales un poquito más no haría sensual porque no soy mujer pero es más sexy creo que es la palabra acá podemos cambiar un poquito de tono simplemente para tratar de agarrar una que tiene la la manzana de Adán ahí no acá la única falla que diría es la nariz la próxima es que fijarme bien en la nariz creo que es un problema constante en mis retratos y acá quiero darle ese oscurecer más el lápiz no ahí más o menos estaría confirmamos y listo más o menos a